Otra semana más para nuestro portafolio de fibras con una cantidad semanal de inversión de 262 pesos con 50 centavos. Y el día de hoy, además de nuestra aportación semanal, tenemos una excelente noticia. Los anuncios de dos pagos bastante relevantes para nuestro portafolio de inversión, para dos fibras del portafolio. Que si bien deben de venir otros pagos, estos son los dos que hasta el momento están confirmados con fecha. Entonces vamos a platicar de estos dos pagos, vamos a hacer nuestras aportaciones de cada semana y todo esto para que puedas ver cómo va progresando el portafolio poco a poco. Si este tipo de videos te gustan, agradecería muchísimo que dejes tu like, comentes en la parte de abajo cuál de los dos pagos vas a estar recibiendo y cuánto crees que vas a estar recibiendo. Lo único que tienes que hacer para realizar el cálculo, para saber exactamente cuánto vas a recibir de forma neta, es básicamente la parte que venga a resultado fiscal, multiplicarla por .7 y sumarlo a el reembolso de capital. Y ese número que tengas neto, ya después de impuestos, multiplicarlo por tu número de certificados. De esa forma sabrás cuánto vas a recibir de forma neta, ya para si quieres retirarlo o lo mejor que sería para reinvertirlo. Y por supuesto que te suscribas si eres nueva o nuevo por aquí. También mencionarte que esta serie de videos la estamos realizando en la casa de bolsa Bursanet. Y si a ti te interesa abrir tu cuenta en Bursanet para cambiarte de alguna otra casa de bolsa o si simplemente quieres probarla, te dejo este código para que lo pongas al momento de abrir tu cuenta en el apartado de recompensas y vas a recibir tu primera acción completamente gratuita. Lo único que tienes que hacer es invertir mil pesos y mantenerlos por aproximadamente 30 días para ser acreedor o acreedora para una acción de 100 pesos o invertir de 10 mil en adelante y mantenerlo por un mes para ser acreedor o acreedora a una acción de 300 pesos aproximadamente. Pero bueno, no me quiero alargar demasiado. Vamos a empezar hablando de los dos pagos, de los dos anuncios que tenemos el día de hoy que tú estarás viendo aquí en pantalla. En primer lugar tenemos el pago de Fibra Danos, que finalmente viene a ser otro pago. Como ha estado haciéndonos los últimos trimestres, 45 centavos por CBFI. Ahora, en este caso viene en dos partes. Resultado fiscal, 31 centavos 52. Reembolso de capital, 13 centavos 48. Entonces, simplemente si tú quieres saber cuánto vas a recibir de forma neta, multiplica el 31.52 por .7 y súmalo al 13.48. Ahora, las fechas de pago para Fibra Danos. El último día que tú tienes para comprar y tener derecho a la renta es el día 11 de noviembre. Si tú estás en la plataforma de GBM estarás recibiendo tu pago el 12 de noviembre. Y si estás en cualquier otra casa de bolsa, como sería nuestro caso en Bursanet, el 13 de noviembre. Estarías recibiendo tu pago. Ahora, ese es el pago de Fibra Danos. Por otro lado, tenemos el pago de Fibra 1. Que este personalmente creo que es mi favorito de los dos. Es el que creo yo que da mucho más rentabilidad para nosotros en esta ocasión. Y bueno, pues básicamente Fibra 1 va a pagar en lugar de 45 centavos, va a pagar 52 centavos 50. Pero aquí lo excelente es que solo va a pagar 5 centavos al resultado fiscal y .47 a reembolso de capital. Entonces, realmente aquí es prácticamente todo libre de impuestos menos esos 5 centavos. Pero pues obviamente esto da una rentabilidad bastante mejor para el pago. Y personalmente nosotros que vamos a estar cobrando ambos, pues estamos bastante contentos. Para este pago de Fibra 1 las fechas son las siguientes. El último día que tienes para tener derecho a comprar y cobrar esta renta es el día 6 de noviembre. Si tú estás en la plataforma de GBM estarás recibiendo tu pago el día 7 de noviembre. Y si estás en cualquier otra casa de bolsa estarías recibiendo tu pago el 11 de noviembre. Entonces nosotros que estamos en Bursanet deberíamos de estar recibiendo nuestro pago de danos el 13 y nuestro pago de F1 el 11 de noviembre. Entonces estos son excelentes noticias para arrancar el mes de noviembre en los primeros 10 días aproximadamente. Y poder seguir con nuestra estrategia de acumulación y reinversión de los dividendos que vamos cobrando. Pero bueno, no me quiero alargar demasiado. Pasemos ahora hacia el celular a hacer nuestras compras correspondientes a esta semana. Y bueno, en caso de que quieras ganar tu acción lo único que tienes que hacer es irte al apartado de cuenta y ponerle en ganar una acción. Si no es que al momento de tu registro. Ahí pones el código que te mencioné anteriormente. Que te lo dejo aquí también. Pero bueno, vamos a ver el portafolio como tal. El portafolio en estos momentos tiene una evaluación total de $14,297 pesos. Lo cual es bastante, bastante bueno. Poco a poco ha ido recuperándose. Sobre todo el caso de fibra Macquarie ha tenido una excelente recuperación. Que definitivamente podría estar tentador vender ya a estos precios. Considerando que yo estaba esperando que cayera a los $29 pesos para acumular más. Y que justamente la idea es que también ocupemos ese dinero para comprar de las fibras que tenemos con mayor minusvalía. Entonces definitivamente estaría tentador vender en estos momentos. Habrá que ver. Vamos a esperar una semana más para eso. Para ver cómo se va moviendo el precio. Pero bueno, por ahora tenemos $280 pesos con 25 centavos para ser invertidos el día de hoy. El día de hoy ha sido un excelente día para Danos que ha subido un 1.21%. Para Fibra Macquarie que ha subido un 1.73%. Entonces el día de hoy para aprovechar los pagos que vienen vamos a comprar Danos. Vamos a comprar Funo y vamos a comprar un poco de CFE. Y ya con las rentas que vayamos cobrando podemos comprar más CFE y más Fibra Nova. Entonces de entrada vamos a intentar comprar unos 4 títulos de Fibra CFE. Para alcanzar la meta que llevamos platicando algunas semanas. De llegar a los primeros 100 títulos de esta fibra. Lo cual estaría bastante bien y que nos ayudaría a tener mejores rentas con el paso del tiempo. Entonces vamos a destinarle $101 pesos con 13 centavos. Ya con la comisión y con el IVA de la comisión. Ya con eso llegamos a nuestros primeros 100 títulos de Fibra CFE. Lo cual no está nada pero nada mal. Ahorita debe de actualizarse. Entonces gastamos $101 pesos. Nos deben de quedar como $179. Vamos a comprar un poco de Danos y un poco de Funo. Vamos a intentar comprarlo más cercano a unos $80 a $90 pesos de cada una de estas fibras. Entonces vamos a intentarlo. Para el caso de Danos vamos a intentar comprar 4 certificados. Por un total de $83.96 más la comisión y el IVA. $84.19 por 4 títulos de Fibra Danos. Que definitivamente pueden ver como es que el día de hoy ha tenido una subida importante. Y esto también se debe a la reacción del mercado al anuncio de su distribución. Entonces está bastante bien. Recuerden que hay muchísimas personas y muchísimas ballenas que compran, cobran, dividendos y venden. Nosotros no compartimos esa estrategia de inversión. Personalmente pensamos que hay mejores opciones como la nuestra que es comprar y mantener. Y cuando cae pues comprar más. Es con lo que nosotros pues creo yo que nos identificamos más. Entonces ahora para por último vamos a comprar Funo. 4 títulos de Fibra 1. Entonces realmente fue un buen día de compras. Nos alcanzó para 4 títulos de Danos. 4 títulos de Funo. Y 4 títulos de Fibra CFE. De esta forma empezamos a tener un mayor flujo de efectivo. Probablemente este mes se convierte en nuestro mes de mayores rentas en la historia del portafolio hasta este momento. Recuerda que apenas cumplió su primer año hace como una o dos semanas. Entonces definitivamente esto es bastante pero bastante positivo. Y que en el mes de noviembre a tan solo el siguiente mes después de haber cumplido su primer año. Rompamos nuevo máximo histórico de rentas cobradas en un solo mes. Estará muy interesante. Pero bueno no me quiero alargar demasiado. Ahorita creo yo que subió todavía un poquito más Fibra Macquarie. Y estoy bastante tentado a venderla a estos precios. Y pasar todo ese dinero a Funo. Creo que es lo que vamos a realizar el día de hoy. Creo yo que Fibra Macquarie ya se encuentra en un precio. Que honestamente creo yo que ya como pueden ver. Podría estar tocando una resistencia importante. Aunque eso sería como todavía un peso más arriba. Pero definitivamente pues muchas veces este tipo de oportunidades se nos presentan. Justamente y pues hay personas que deciden tomarlas. Hay personas que no. Pero justamente creo yo que vale la pena tomar ganancias cuando tenemos la opción de mejorar nuestro flujo de efectivo. Y de tener un mejor interés compuesto. Entonces ya con esto queda hecha nuestra venta de Fibra Macquarie. Y con esto deberíamos de tener dinero para comprar ahora Fibra 1 y un poco más de CFE y de Nova probablemente. Pero creo yo que la idea también ahorita es comprar pues bastante Fibra 1. Quiero comprar unos 35 títulos de Funo. Vamos a comprar por un total de 810 con 60 más la comisión 812 con 94. Entonces con esto ya tenemos un poco. La verdad es que también Fibra 1 está pues poco a poco va recuperándose. Pero creo yo que sigue estando a un precio de oportunidad interesante. Y este pago la verdad está bastante pero bastante bien. Entonces evidentemente el que nosotros podamos tener más títulos nos asegura una renta todavía mayor. Y bueno pues con lo que nos sobra vamos a comprar más Fibra Nova. Y definitivamente creo que eso nos va a ayudar a mejorar nuestro costo promedio. Sobre todo considerando el precio actual de Nova. Nos quedan 304 pesos con 75 centavos. Y recuerda que esa venta de Fibra Macquarie no nos genera un solo peso de impuestos. Porque las fibras pueden venderse. Tienen la ventaja fiscal de la ganancia de capital sin generar impuesto. Lo cual está bastante bien y nos permite todavía más aprovechar ese tipo de oportunidades. Pero bueno habrá que ver qué pasa. Obviamente Fibra Macquarie es una fibra muy buena. Definitivamente si llegara a recaer a los 30 o 29 pesos. Pues ahí voy a estar para abrir posición nuevamente. Pero bueno así es como queda el portafolio el día de hoy. Bastante pero bastante contento con los cambios que le hicimos. Con las compras que pudimos realizar. Y sobre todo con los pagos que vienen en las próximas semanas. Pero bueno aquí en pantalla te dejo la tabla de rentas que ha cobrado históricamente el portafolio. Prepárense a que probablemente en el mes de noviembre justamente tengamos nuestro primer mes con mayores rentas. Habrá que ver. Estará muy interesante saber. Y pues nada muchísimas gracias por tu atención. Recuerda que si quieres abrir tu cuenta en Bursanet. Te dejo este código para que te regalen tu primera acción. Con un valor a 100 pesos aproximadamente al invertir y depositar mil y mantenerlo por un mes. O de 300 pesos al depositar 10 mil en adelante y mantenerlo por un mes. Te dejo dos vídeos para que vayas a checar. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.